Un catu suaviza mis emas con su piel Tiene cien años, solo florece una vez En tu nombre En tu nombre Y tiene un veneno más amargo que la hiel Con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre Cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y los mébanos serán témpanos En el vértigo de la eternidad Y los pájaros serán árboles En lo idéntico de la soledad En lo idéntico de la soledad En lo idéntico de la soledad Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés En lo idéntico de la soledad 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 En lo idéntico de la soledad